¿Cuál sería el lema de su posible campaña? Escúchanos. Los medios andan buscando, yo ahora me equivoco en hablar para que me hagan mis medios. El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, una vez más causó polémica en una de sus declaraciones durante su visita a la localidad de Macha, en la provincia liberteña de Otusco. Y es que pese a siempre la posibilidad de ser candidato en las elecciones presidenciales 2026... El 26 está muy lejos, muy lejos. Y ahorita mi prioridad, mi prioridad a tiempo completo es el gobierno regional. Todavía no utilizo mi mente para pensar en la candidatura. Esta vez parece ya estar seguro de volver a formar parte de la plancha presidencial, y así lo demostró durante este evento. Los medios me siguen, me siguen, no buscando corrupción, pues no van a encontrar. Los medios andan buscando, yo ahora me equivoco en hablar, pues ya me hagan mis memes. No saben, aquí viene la broma, no saben que no estén haciendo campaña de la crisis. Esta no fue la única oportunidad en la que el también líder de Alianza para el Progreso deslindó su intención de postular a la presidencia, pues en otro momento mencionó lo que sería su eslogan de campaña. En esa línea, César Acuña señaló que en los próximos meses realizará un recorrido por todas las provincias de La Libertad para evaluar las necesidades de cada distrito. Vamos con más, les contamos qué es Atomi y Cataluña.